Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo obtener los tomos de habilidades o libros azules, como quieran llamarlo. Recordemos que esos libros son importantes ya que con él podremos subir de nivel las habilidades de nuestros caballeros. Así que sin más preámbulos, comencemos. La primera forma es uniéndonos a una legión. Al estar dentro de una podremos cumplir ciertas misiones, de las cuales tendremos como recompensa monedas especiales. Monedas que tienen por nombre fichas de legión. Y con él podremos adquirir los fragmentos de tomo de habilidad. Así es, escucharon muy bien fragmentos. Requerimos de 30 fragmentos para poder canjearlo por un tomo de habilidad. Yo sé que suena bastante complicado, pero no es imposible. Nos vamos a tienda, en la opción de legión. Y aquí podremos ver nuestro fragmento. Como pueden ver, tiene un 20% de descuento. Pero la verdad me parece bastante caro. Así que tendremos que esperar a que nos aparezca otra oferta. No sé, en un 40%. Creo que es un poco más accesible. Una de las misiones que tendremos que cumplir en la legión sería donar fragmentos de campeones. Mientras mayor donemos, mayor obtendremos las monedas de legión. En total obtendremos 80 monedas. Así que es muy importante cumplir todas estas misiones que nos hacen en la legión. Y así tendremos mayores monedas, gente. Hay que ser bastante activo. La siguiente forma es en arena de caballeros. Como ustedes pueden ver, aquí nos enfrentaremos a diversos jugadores. Lo bueno de esto es que difícilmente vamos a perder. Y lo ideal es ganar la mayor cantidad de veces. Pero, ¿por qué digo que difícilmente van a perder? Porque aquí podemos ver la admisión del jugador. Aquí podemos ver con qué caballeros va a utilizar. Y por ende podremos saber con cuál queremos enfrentarnos. Con cuál tenemos más chances de ganar. Aquí las recompensas son las monedas de desafío. O, bueno, estas monedas rojas, como quieran llamarlo. Me parece muy simple llamarlo moneda roja. Si nos vamos acá en tienda. Por solo 500 moneditas, podremos comprar otro fragmento de tomo de habilidad. Pero, como dije, acá difícilmente van a perder. La siguiente forma es en campo de honor. En este zoom también podremos enfrentarnos a otros jugadores. Aquí tenemos diversas formas, ¿no? De cómo participar. Podemos ver en el duelo sagrado. Y aquí nos enfrentaremos a enemigos aleatoriamente. A ver, vamos a ver las recompensas que nos da esta opción. Aquí podemos ver tres misiones que tenemos que cumplir. Primero jugar, que es sumamente fácil. Luego acá matar al enemigo. Y por último ganar una partida. Por ende, si llegamos a ganar a un enemigo. Podremos completar esas tres misiones que nos están asignando. Si nos vamos acá en recompensas. Aquí podemos ver diversos fragmentos de tomo de habilidad. Como pueden ver, aquí nos piden 2000 puntos. Por cada victoria obtendremos 50 puntos. Y por cada derrota obtendremos 25. O sea, la mitad. O sea, que no hay pierde. Mientras más juguemos, más fácil llegaremos a los 2000. Y podremos canjear todos estos fragmentos de tomo de habilidad. Como acá dice, todo esto se reinicia semanalmente los domingos a las 5 de la madrugada. Y vemos acá también una moneda nueva. Esta moneda se llama moneda de honor. ¿Y para qué sirve esto? Pues si nos vamos en tienda, aquí nos estarán ofreciendo unos volúmenes. ¿Y para qué sirve esto? Pues la misma función que los libros azules. Para poder subir el nivel de las habilidades de nuestros caballeros. La gran diferencia es que acá estos volúmenes solo sirven con un determinado caballero. En este caso yo estoy buscando subir a mi Shura. Pero aquí no encontramos a Shura. Esa es la gran diferencia que tiene con el libro azul. El libro azul sirve para todos. Cambio acá es para un determinado caballero. Pero igual nos va a servir para subir el nivel a nuestro caballero. Pero de todas formas nos va a servir esto. Nos está pidiendo 4 mil. Así que de todas formas ustedes tienen que ahorrar. En este caso estoy juntando lo máximo que puedo. Y seguramente la próxima semana capaz me salga al caballero que estoy buscando. La otra forma es en duelo galáctico. Recordemos que esta opción es solo estabilizada de las 12 a 2 de la madrugada. Y de las 7 a 11 de la noche gente. Así que hay que tener en cuenta estos horarios. Aquí también tendremos que enfrentarnos a diversos jugadores. Y aquí obtendremos unas monedas amarillas. Con esas monedas amarillas podemos comprar otro fragmento de tomo de habilidad. En este caso cuesta 2.500 moneditas amarillas. Así que está un poquito carito. Pero igual es otra forma de obtener estos fragmentos. La cuarta forma es en historia. En leyenda de caballeros. Como ustedes podrán ver aquí tenemos... No viejo la... Aquí nos ofrecen diversos mangas. Diversos libros de cada caballero. En este caso a completar la última misión nos otorgarán un tomo de habilidad. No es un fragmento. Es un tomo completo. Así que el premio es bastante. Así que como ustedes pueden ver aquí hay un montón de libros. Y por ende cada uno nos dará un tomo de habilidad. En este caso yo me quedé estancado en Shun. Pero yo sé que ustedes son muy buenos. Yo sé que ustedes son muy pros. Y seguramente esto lo pasarán de manera fácil. Vamos a la sexta forma. En invocación. Nos vamos acá en luz del santuario. Invocación legendaria. Y aquí podemos obtener esos fragmentos de tomo de habilidad. Yo sé que aquí la mayoría entra para poder sacar a un nuevo caballero que aparece. El más reciente fue a Kanon. Lastimosamente no pude sacarlo. Me gasté muchas pero muchas gemas y no pude sacarlo. Pero tranquilo. Este es el premio consuelo. Nos vamos acá en opción de estrellas. Y como ustedes podrán ver. Aquí podemos adquirir los fragmentos de tomo de habilidad. En este caso por cada gema avanzada que hayamos utilizado. Nos dará 10 de esas piedritas azules. Y con esas piedritas podemos canjearlas por fragmento de habilidad. Tiene un costo de 50. Y los intentos son 20. En este caso yo he estado comprando. Y solo me quedan 11 intentos. Pues es una muy buena forma de adquirir estos fragmentos. Para poder canjearlos por un tomo de habilidad. También podemos canjearlos por un aspecto. Por este mapa de tesoro. Pero aquí lo importante es este librito. Que es lo que más vale la pena. Así que aprovechen esto de acá. La verdad que yo sé que la mayoría. Ha de tener un montón de estas piedras acumuladas. La última forma es en división de caballeros. Y es la opción que menos me gusta. Que menos me agrada. A ver. Nos vamos a administrar. Nos vamos a dividir. Y llegaríamos a esta opción. ¿Cómo funciona esto? Pues fácil. Deshaciéndonos de los caballeros que menos nos gustan. De los caballeros marginados. De los caballeros patito feo. De los caballeros que poco nos importa que les pase algo. ¡Ya basta, Freezer! Sí gente, eso suena bastante feo. En fin. Mientras más caballeros coloquemos. Mayor serían los polvos azules que nos otorgarían. Si nos vamos acá en canjear. Podemos ver que un tomo de habilidad. Un tomo completito. Hechacito. Cuesta 36 polvos rosados. Y es ahí el problema gente. Estos polvos rosados. No se obtienen en canjear a estos caballeros. Que no nos gustan. No. Son los caballeros S. Los caballeros que tenemos cierto aprecio. Como podemos ver acá en rareza. En S. Si coloco a mi patriarca. Me dan 5 polvos rosados. O sea, muy poco. Si coloco a mi Iki de Fenix Divino. Me da otros 5. Que son 10 en total. Y es muy poco. Y además el valor. El sentimiento que tengo por esos caballeros S. Es bastante grande. Como para deshacerme así de fácil. Y es por eso que es la opción que menos me gusta. No tendría el corazón. No tendría el valor para deshacerme de mi Shaka de Virgo. Que tanto esfuerzo me ha costado sacarlo. Así que ustedes deciden. Ustedes tienen la elección de hacer eso o no. En mi caso. No lo recomendaría. A menos. De que el caballero. O yo que sé. En este caso. A ver. Mi Shaka de Virgo. Es nivel 80. Tiene todas sus habilidades. Están al máximo. Ahí sí podría vender. Otro Shaka que tenga. Pero en mi caso. A mi Shaka. O a mi Iki que tengo acá. Son. Recién me están comenzando. Y como digo. Para los principiantes. Que tal vez estén viendo este video. No es recomendable que hagan esto. Así que esas serían todas las formas de obtener estos libros azules o tomo de habilidad. Espero les haya gustado. Espero les haya divertido. Y nada. Yo he sido Marcenari. Y nos vemos hasta la próxima. Sin antes dejar unos buenos memardos. Así que nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.